¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los Chase SPHs que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrar los colgaditos como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar ¿Cómo estamos amigos coleccionistas? Pues aquí andamos en la Target Y vean nomás lo que nos acabamos de encontrar La serie que era bastante, bastante difícil de conseguir También los Tintrans por nuevos De esos yo creo que me voy a llevar solo un Silvia Y de aquí vamos a ver Que pacho, porque parece que están colgaditas todas las piezas Miren ahí están, dos grises, dos grises Y por acá hay dos grises también Así es que Ojalá haya salido un Chase Para empezar vamos con el Porsche Esta bancita aquí Por lo regular Pues es la que vi la otra vez Si no las llevamos Me vienen a colgar una de las Tortugas Ninja Vean este Mercedes Que está bastante, bastante parro Quiere decir que quizá el morro ya vino a chequear Y no le gustó nada Pero sí, vamos a ver Vamos a sacarnos de dudas ahí Puede ser que se llevó algo No estoy seguro Pero vean este Mercedes Que está bastante, bastante chido Esta serie no la tenemos Así es que Vamos a agarrar uno de cada uno Y este Vamos a ver que onda Aquí está el otro Mercedes Y como les digo Aquí están Los Grisesones Que es el Mercedes AMG Que está bastante chido Está muy, muy perrón Y pues no Simplemente no No, si están todas las piezas Porque Digamos que vienen Dos en cada caja Entonces aquí están dos Una caja Dos, otra caja Dos Tres cajas se abrieron Pero desafortunadamente Se ve que No tenemos tan buena suerte Para encontrar un Chase de esos Porque vean nomás Ahí están Los 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 grises Por aquí está el otro Y por ahí está el otro Están todas las demás piezas Pero No, no sale el Chase Tenemos cuatro Dos, cuatro Y Vamos a ver cuándo nos falta El quinto es el azul Que viene siendo el Porsche De este sí De este sí parece que Que faltan Bueno aquí están Dos, cuatro Faltan dos De estos Pero obviamente Estos no son los Los chidos Así es que Simplemente Encontramos La serie completa Aquí está el otro Forge Ponemos para atrás Ponemos para atrás Y Ponemos para atrás Esto por acá Estos rojos Están Terrísimos Brothers Y los rojos Están Bien Chidos La verdad Es una serie Que está Muy bonita Muy, muy bonita Este Audi Como que Como que sí Como que no Pero como les digo Desafortunadamente No cayó el Chase Nos cayeron Los grises Y de todos modos Ya nos habían ganado O sea que Si hubiera caído el Chase No las hubieran ganado Y ahora sí Vamos con Hoy Pegaron Bueno Si valen 15 dólares Y vean amigos Esta belleza Y esta belleza Este está muy chido Este Silvia La verdad Y también tenemos Este es un Galaxy 65 La verdad Este ya es un refrito Al refrito Y todavía por aquí atrás Está otro De De los pasados Pasados Vean nomás Vean nomás Ahí tenemos Ese otro bochillo Y aquí están Los nuevos También Vean los de Mario Los de Mario Y parece que hay Un Baby Koopa Algo así O el Koopa Junior Algo así De lo nuevo Pero Lo que me tiene contento Es El Team Transport La verdad La verdad Que es una pieza Ganchida Y aquí está Este otro Este está padre Este está padre Pero Les puedo decir Pues Lo vamos a dejar Porque lo vamos a dejar pasar No tengo una temática Que me llame la atención De verdad Y Y no No soy de los que Coleccionan Completamente Los Los Team Trans Pero así es que Me llevo El más perrón De todos Que es este Silvia Que si está bien Perrón Y yo creo Que me voy a llevar Una serie Completa De estas Piezas Aunque 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 La van No me convence Mucho Esa van Y No sé Si me la llevo O la dejamos Obviamente El Porsche El Audi El Audi Rojo Está bien Perrón La verdad Me sorprendió Yo no había visto Esta serie Pero el Audi Rojo Está de Perlas La verdad Y Este Vamos a chequear A ver que anda Pero Pues Tenemos la serie Completa Desafortunadamente No cayó El El Chase Pero Pues vamos a seguir Buscando Vamos a seguir Buscando A ver que Que nos encontramos Brothers Y Pues básiquillos Más que nada Venimos a ver Los básicos Porque Estamos buscando Los nuevos Red de edición Pero como ven Básicos No pusieron Por lo menos Sabemos que son Los que estuvieron El día de ayer No me acuerdo Si, si ayer Vienen por aquí Y son los mismos Así es que Hay que seguir buscando Por aquí Tenemos Esas piezas Perronas Y Por acá Vamos a ver Vamos a dejar Las piezas ahí Espero no se las vayan A volar Más 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 Si pusieron Más 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 Aquí está Ilterno Buscando El de Los ojitos Cerrados Véanme Agarrar Mis piezas Bueno Fuimos por Las piezas Para que no Vayan a confundir Este Este lo tenemos Con Con los ojitos Abiertos Ahora nos vemos Con los ojos Cerrados Para tener el parro y qué más hay por acá mini cooper y eso es todo por ahí ahora no hay nada y por acá abajo tampoco como ven brothers qué tal la casaría no fue bien o fue mal qué les pareció o fíjense que se me olvidó mostrarles una pieza de esa serie en que creo que encontramos ayer 9 carros y ahorita se los mostramos qué bueno les vamos a mostrar este que es de la serie de la serie nueva y esto es lo que se me hacía como que valdría la pena de comprarla los rines están muy chidos la tarjeta está bastante padre pero el casting no los rines están muy parones si yo compré estas piezas para quitarle los rines y ponerlos a algún carro porque de ahí en fuera está bastante llamativa pero no la compraría para la colección así es que amigos amigos estamos bien contentos nos vamos con piezas muy muy chidas y como siempre si te gusta mi vídeo te invito a que te suscribas al canal lo compartas le des like y nos vemos en una próxima cacería esto es mp2 esto es mp2 como tiene que estar